Diario de a bordo de Vandal Nos dirigimos a la estación espacial Sebastopol tras recibir una misteriosa llamada de auxilio Habéis estado inducidos en un estado de sueño criogénico durante 6 meses Para despertar, debéis darle al botón de like que tenéis en la cápsula Suscribiros y activar la campanita de notificaciones No sabemos que nos espera ahí fuera Estos son 30 detalles alucinantes de Alien y Soleil Al despertar, encontraremos dos pájaros Dippy Estos pequeños y alegres muñecos son un homenaje a la primera película de Alien de 1979 Donde estos pájaros aparecían en la mesa principal del comedor Donde la tripulación desayunaba tras despertar de su letargo El xenomorfo nos dará caza durante todo el juego Pero muchas veces podremos ver cómo va de un sitio a otro de la nave Si prestamos atención o movemos la cámara y observamos nuestro entorno en el momento justo Alien Isolation está plagado de momentos en los que el xenomorfo nos acechará sin llegar a atacarnos Especialmente en momentos en los que nosotros no nos daremos cuenta Algunas tuberías poseen la forma del xenomorfo Pareciendo de lejos la espantosa criatura y recordándonos que estamos a punto de ser cazados Podemos encontrar un pequeño origami de un unicornio Exactamente igual al de la película Blade Runner de 1982 Cuyo director es Rildy Scott, el mismo que la de Alien el octavo pasajero Hay un momento en el juego en que podemos ver a una sombra misteriosa arrastrarse en la oscuridad Muchos piensan que es el xenomorfo Pero en realidad se trata de Axel, de la Sebastopol Ya que si se tratara del xenomorfo no tendría mucho sentido Puesto que este no tardaría en detectarnos y atacarnos Hay un cadáver que aparece con una revista incrustada en su garganta a la fuerza Siendo esta claramente la causa de su muerte Esto es un pequeño guiño a lo que le pudo pasar a Ripley en la película de Alien Durante una de las secuencias Cuando Ash intenta matarla introduciendo en su garganta una revista entera También hay una revista sobre la cápsula número 4 Que aparece abierta casualmente por una página en la que podremos ver La foto de un hombre que se parece bastante al James Cameron de 1986 Y que por aquel entonces dirigió Aliens, el regreso Secuela directa de la primera película El nivel de detalle del xenomorfo es tan elevado que posee todos y cada uno de los detalles Del que conocimos en el cine Y no solo posee la mítica lengua de xenomorfo con mandíbula Sino que además está fielmente inspirado en el diseño original de H.R. Giger El artista que creó a Alien Y a quien debemos dar las gracias por concebir A la pesadilla más famosa del cine de ciencia ficción H.R. Giger es más conocido como el artista alienígena Un genio obsesionado con la biomecánica Por dotar de humanidad visceral a lo sintético Os invitamos a que busquéis algunas de sus obras para fascinaros y perturbaros a partes iguales Además también podéis jugar a Darkseed y su secuela Los únicos videojuegos en los que el artista estuvo implicado Hay una Game & Watch Astro Warrior sobre la cápsula número 4 De la serie de consolas portátiles creada por Gunpei Yokoi El creador de la Game Boy Hay una reina en la Sebastopol Y esto es algo que no solo confirmó Creative Assembly Los creadores de Alien Isolation Sino que durante el juego podremos escucharla De hecho su grito es exactamente igual al que vimos en Aliens de 1986 Lo cierto es que alguien tuvo que poner los huevos que vemos por la estación espacial Pero por desgracia a la reina nunca llegamos a verla Esto es porque la compañía no quería que fuera un boss final como en Alien Sino que más bien detectáramos sus gritos durante el juego Que intuyéramos que esta estaba a varios pisos por debajo nuestro Aunque no se descarta que podamos encontrar una En una hipotética secuela de Alien Isolation En uno de los pasillos del juego podemos oír claramente en la distancia Los maullidos de un gato Y conforme avanzamos por él podemos ver como deja de maullar repentinamente Indicando que el xenomorfo pudo haber puesto fin a su vida Aunque no se trata de Jonesy, la mascota de Ripley en Alien Pero desde luego que es un guiño al mismo y esa mítica secuencia de la película El xenomorfo será atraído por toda clase de ruidos Desde pisadas hasta disparos Algo que podemos aprovechar a nuestro favor para distraerle y elaborar una estrategia Aunque no siempre sale bien En este punto del mapa podremos encontrar un pequeño juguete de un robot Que en realidad es un guiño a la película De hecho junto a él podremos encontrar una lámpara como la de la famosa Indro de Pixar El estudio que animó la película El xenomorfo no atacará a los sintéticos Ya que aunque es consciente de la presencia de estos detectará que no están vivos Y solo los atacará en caso de que estos representen una amenaza En la película de Alien podemos ver como Ash, el sintético de la nave Estira sus extremidades, corre en el sitio Y calienta como si se preparara para hacer ejercicio pese a no ser humano Este comportamiento podemos observarlo también en uno de los sintéticos a bordo de la Sebastopol Como pequeño homenaje al maquiavélico personaje de Ash Las fotos de identificación de las tarjetas coleccionables Se crearon con un programa que convierte las imágenes a código ASCII llamado JP2A Algunos terminales del juego emiten señales en código Morse Que descifradas revelan un único mensaje repetido en bucle una y otra vez Y que no es otro que Sigso La compañía Sig e hijo fundada por Yoshia Sig Y cuya publicidad vemos repartida en cientos de carteles durante el juego Es decir, la empresa creadora de los sintéticos Los sonidos de las máquinas, terminales, consolas y mayoría de aparatos de Alien Isolation Han sido tomados de sonidos originales producidos para la nave Nostromo en la película de 1979 Cuando nos escondemos del xenomorfo en una taquilla y este no se encuentra Podemos morir de hasta tres formas distintas Ya que se invirtió esfuerzo en que este nos matara de diferentes maneras distintas Dada su naturaleza Y que este se tome el lujo de jugar con sus presas El nivel de detalle de las armas es espectacular Ya que incluso las pistolas cuentan con todas sus partes interiores perfectamente definidas Incluso cada bala aparece en el cilindro del arma completamente detallada Cuando golpeamos, herimos o acabamos con un sintético Estos expulsarán un líquido de color blanco El cual es parte de su sistema circulatorio y lubrica su interior para su correcto funcionamiento Al igual que en la saga Alien Podemos encontrar la habitación de Mike Tanaka Uno de los supervivientes que nunca pudo llegar a ser rescatado Durante su estancia, Mike no solo dibujó al xenomorfo como vemos en los bocetos de su cama Sino que usó su cuenta de Twitter a modo de diario Una cuenta que existe realmente Y donde no solo encontraremos a sus hijas y mujer de fondo Sino también que la combinación que abre uno de los compartimentos de su habitación Está en uno de sus tweets El planetoide o planeta menor que vemos en el juego No es otro que el LV-426 El mismo que en la película original y en la saga Si nos fijamos bien Su atmósfera no solo aparece animada Sino que podemos ver la rotación de esta pequeña luna de Cálpamo Pese a su tamaño En el menú de inicio del juego podemos ver El tamaño de la Sebastopol comparado con el de LV-426 Lo cual es un refuerzo del sentimiento de completa soledad y terror en el espacio Por mucho que lo intentemos Es completamente imposible matar al xenomorfo Con cualquier arma Por mucho que lo intentemos O aunque tengamos toda la munición del mundo Ya que se quiso calcar la experiencia de Ripley En la primera película de Alien Donde no contaban con armas Ni con medios para luchar contra el xenomorfo Tan solo su ingenio y el sigilo El comando purgar Y esta pantalla en el juego Pueden ser encontrados también Tanto en Alien como en Blade Runner Lo cual durante muchos años ha sido objeto de teorías Que establecían que ambas películas comparten el mismo universo La sangre de los NPCs y nuestros enemigos Bañarán las paredes de la Sebastopol Pero con la diferencia De que si herimos al xenomorfo Su sangre es ácida Motivo por el cual Esta daña algunas estructuras Al derramarse sobre ellas Nada más comenzar el juego Llevamos la misma ropa interior Que llevaba Ripley Durante una de las secuencias finales de Alien Aunque lo cierto Es que nuestra protagonista No cuenta ni con cabeza Ni gran parte de su cuerpo Durante todo el juego El Alien mata de diferentes formas A los NPCs Ya sea de un zarpazo O bien con su mortal lengua Cuando usa esta última Podemos ver como Segundos antes de matar a la víctima A cámara lenta La lengua sale Y abre la mandíbula Antes de introducirse En el interior del cráneo El interior de la nave Está sumamente cuidado De hecho hasta podremos encontrar Que hay compartimentos en la cafetería Donde se almacenan el azúcar La crema Y otras viandas para la tripulación Pero no solo eso Sino que el exterior de la estación espacial Está cuidado hasta el más mínimo detalle Todos nos hemos preguntado Si en el interior de los huevos De Alien Isolation Hay un facehugger Aunque en los que ya han sido abiertos No podemos encontrar nada Lo cierto es que en los cerrados Encontraremos en el interior Un pequeño cubo Que es el que desencadena La animación del facehugger Todos los que hemos jugado A Alien Isolation Hemos visto el destino De este pobre diablo Pero ¿Qué es lo que sucede en realidad Tras la compuerta? Lo cierto es que Aunque este obviamente muere El xenomorfo Realmente no lo mata Ni lo hiere Y hasta aquí el vídeo de hoy No olvides darle a like Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para sobrevivir El vídeo más votado En los comentarios Será el siguiente episodio De esta serie De 30 detalles alucinantes Alucinantes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!